Me sigo para alcanzar lo que no veo y lo que tenía Con este sigo tomando la vez por el amor y con tu paz Y aquí viene a volar Sobre todo el mal yo me elevo Sobre el viento que ha hecho hasta la paz yo me elevo Sobre todo a previsión pensar yo me elevo Sobre todo hasta mi ansiedad yo me elevo Soy no con alas, yo no soy no con capa La realidad te enseña las fantasías que atrapa No quiero fantasía mientras la vida se me escapa Yo decidí volar sobre lo que el sol me tapa Sobre toda torpenza que amenace mi sueño De bajo el rojo y sigo mi guardada con empeño No puedo una autoridad otorgada por Dios mi dueño Porque de arriba todos los problemas se ven pequeños Si viene de un migrante que en mi contra no me escondo Sino que en nombre de Jesús con valencia respondo No puedo una autoridad otorgada por Dios mi dueño No puedo una autoridad otorgada por Dios mi dueño